Y hay un reencuentro emocionante, pero en este momento también hay otra historia que hay que resaltar en el Aeropuerto Internacional Toncontin. Alejandra, muy buenas. Muy buenos días, abogado Patamoro. En efecto, imagínese usted, venimos a la Internacional Toncontin a buscar una noticia, pero nos encontramos con otra noticia muy bonita, muy emotiva, importante, por cierto. Me acompaña el caballero David Ortiz, ya con globos, con flores. Él espera a su amada. Buenos días, David, cuéntenos. Bueno, se tiene que tener mucho valor para esperar a una persona de esta manera. Ha llamado la atención de todas las familias hondureñas que vienen a recibir a sus familiares esta mañana. Cuéntenos a quién se espera. ¿Cuál es el nombre de su amada, David? Laura, Laura es el nombre de ella. ¿De dónde viaja? Ella viene de Atlanta. ¿Originaria de Honduras o de Estados Unidos? Ella es de acá, sí. Después, me imagino que ellos son pareja desde hace tiempo. ¿Qué los motivó a tomar esta gran, gran decisión que se debe también pensar mucho? No, claro. Para mí ha sido una decisión de varios años. Una relación que ha sido muy bonita. Para mí, la mejor experiencia que he tenido en mi vida es tener a ella a mi lado como compañera. Entonces, la verdad que la decisión no es tan difícil. La verdad que lo que pasa es que uno siempre busca estar más preparado y buscar el momento preciso, pero la verdad que el momento preciso nunca es el momento preciso. Uno siempre quiere tenerlo todo y se da cuenta de que a veces solo está perdiendo el tiempo. Entonces, la verdad es que simplemente es una decisión que es fácil de tomar porque la amo mucho. Y pues aquí estamos, esperando a ver qué dice. Convencido de que ella es su mitad, ¿cuántos años tiene de compartir con ella? Siete años ya. Bastante tiempo. ¿Y se hizo llegar solo este día? ¿Disculpe? ¿Se hizo llegar solamente con el ramo de flores y con los globos? Claro, claro. Ya vienen a apoyarme ahí para tal vez una foto, pero aquí estoy solo ahorita. ¿A qué horas está programado el vuelo de ella? Está programado para las 12 y 45 de Atlanta. ¿Me repite el nombre de ella? Laura. Y si ahorita viene Laura y sale, ¿qué le diría? ¿Qué es lo primero que le diría? No, nada. Lo único que quiero preguntarle es que quieres casar conmigo. Una decisión, un hombre valiente, en público, abogado. Es bonito, la verdad. En estas fechas muchas familias se reencuentran en el aeropuerto internacional, están con ti. Y pues miren, él esperando a su princesa para que pueda ser su reina también. No sé si tienen más consultas. Yo muy alegre. Me regreso con ustedes a los estudios pendientes de mayor información porque estamos a la espera de que pueda arribar la comitiva que estaba en Washington para saber las conclusiones, qué es lo que hay de nuevo, cuáles son las conclusiones en esta reunión con Almagro. Pendientes de más detalles. Compañeros, si no tienen más consultas, regresamos con ustedes a los estudios. Bueno, Alejandra, quédese ahí porque aquí muchos me dicen que no corte la transmisión hasta que llegue ahí la muchacha, pero tenemos muchas noticias que dar, el tiempo es corto. Lucía, ¿cortamos o nos quedamos en esta transmisión? No, quedémonos. Yo quiero esperar que llegue Laura. Yo quiero esperar que llegue Laura. Laura no está. No, si va a llegar. Sí, muchos quieren. Dicen que no cortemos hasta que llegue Laura. Hasta que llegue Laura. ¿Ya aterrizó el avión, Alejandra? Pues todavía no se habla que a las dos y cuarenta y cinco, ¿verdad? Llega el vuelo de ella. Sí, a las dos y cuarenta y cinco. Apenas son, faltan siete minutos para la una, pero él va a estar aquí esperando, abogado. Nosotros vamos a estar con la mochila encendida para poder darle a conocer a todo Honduras este momento tan emocionante, cosas que tal vez hemos perdido la costumbre de hacerlas, no sé si por temor, no sé si a veces si por machismo, pero estas son cosas que en realidad lo cautivan a uno como mujer, lo enamoran aún más. Y pues qué bonito que todavía hay hombres que toman esta decisión de poder comprometerse de una manera formal y de esta manera en público. Esto es de valientes, abogado. Esto no es de cualquiera. Bueno, muchas gracias. 12.45, de zona 12.54, me dicen que ya este avión ya aterrizó, ya aterrizó. Vamos a estar pendientes. Cualquier situación lo vamos a dar en Hablemos de Noticias con Mariela Arteaga. Este encuentro lo vamos a dar en Hablemos de Noticias con Mariela Arteaga para ver qué dice la muchacha también, para ver qué dice la muchacha. Hay muchas mujeres que quisieran que le propusieran matrimonio. Claro que sí, muchas. Y para muchas mujeres no llega ese compromiso de su novio, pero en este caso ya esta persona se ha decidido y es la pregunta que le quiere hacer. ¿Se quiere casar conmigo? ¿Y cuál será la respuesta de Laura? Pero bueno, hay muchas noticias también. Mire, Ramón Maldonado nos dice que...